Espero que mi amor Te haga comprender Que entiendas la razón Que no habrá más que yo Te pueda hacer feliz Yo sé que otro amor Te ofrece más que yo ¿Qué quieres que yo haga Si tu amor no mando chido? ¿Qué gano con quererte Y traerte en mi mente Si tú no me haces caso Cuando te hablo de mi amor? ¿Qué puedo hacer con mi dolor? Si tú me haces sufrir Yo te llevo aquí en mi pecho Muy adentro de mi alma Tú no puedes entender Que por ti me estoy muriendo Y lucharé hasta la muerte Hasta ver que tú me quieras Como yo te quiero a ti Y lucharé hasta la muerte ¿Qué puedo hacer con mi dolor? ¿Qué puedo hacer con mi dolor? Si tú me haces sufrir Yo te llevo aquí en mi pecho Yo te llevo aquí en mi pecho Muy adentro de mi alma Tú no puedes entender Que por ti me estoy muriendo Y lucharé hasta la muerte Hasta ver que tú me quieras Como yo te quiero a ti Yo te llevo aquí en mi pecho Yo te llevo aquí en mi pecho